Venganos a pasar, escucha Con la familia Vázquez Quieren ser procesos Que nos acompañen en esta buena noche Goza Buenas noches Nacho, el show está por comenzar Con la familia Vázquez Con la familia Vázquez Mi corazón y mi alma y yo Con la puerta Vázquez Vázquez Guzaz Guzaz Vázquez Vázquez Así Vázquez 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 Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Que nunca Nunca pasará de moda Si tu cariño fue sincero Verdadero Traicionero Mentiroso Sabrosa Geira Que llore Que llore Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Muy enamorado Si tu no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero La música andina Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Lo que sea Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo Lo que sea tu voluntad No requiere que vayas tú A ver el que sabe Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero No Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero Traicionero Mentiroso Coza Buenas noches Nacho El show está por comenzar Coza Estas en la sintonía exacta El gran exponente Cum 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 Bae